¡Sin efecto! ¡Recibido! ¡Muestra voz crea! ¡Nos conseguiremos! ¡Tomamos de... Ubicaciones aseguradas, mantengan su posición actual! ¡El enemigo tiene... ¡Amenaza neutralizada! ¡Mueve a la espera! ¡Perdemos de... ¡Perdemos de... ¡El enemigo tiene... ¡Destruido! ¡Tomamos de... ¡Los sensores están captando el objetivo! ¡Va a ser un muerto en combate! Ubicaciones aseguradas, mantengan su posición actual! ¡Apación intermedia finalizada! ¡Se aproxima un Hellstorm! ¡Hellstorm! ¡A la espera de órdenes! El enemigo destruyó su talón Transporte de rampas aliado en camino UAB abandona la zona Paquete de ayuda aliado en camino ¡Baja con Hellstorm!